aleluya gracia y paz del señor todopoderoso en tu vida marisol gracia y paz en tu vida en tu corazón bendecida tu salud bendecido tu matrimonio bendecida la vida de tu hijo bendecida tu casa bendecida toda tu familia aleluya toda tu familia bendecida marisol toda tu familia en bendición sobrenatural protección sobre ustedes salmo 91 es una realidad en la vida tuya marisol el eterno ha enviado a sus poderosos ángeles que les llevan de la mano para que los pies de ustedes no tropiecen con ninguna piedra dice que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ustedes no llegará bendecida marisol que en tu corazón se incremente la confianza la fe la seguridad de saber que el eterno les bendice y les guarda el eterno les bendice y les guarda